Hola a todos y bienvenidos. Llevo ya bastante tiempo trabajando con plugins de Waze. Me gustan mucho tanto los plugins como el instalador y las ofertas que hacen. Hoy quería hablaros de los clásicos limitadores L1, L2 y L3. Estuve buscando opiniones y comparativas para ver las diferencias entre ellos pero no encontré nada demasiado interesante. Así que vamos a procesar un archivo de audio con ellos para que comprobéis las diferencias y podáis ver cuál os puede ser más útil y para qué. Primero vamos a ver qué dice Waze de cada uno de ellos. Del L1 y L2 dice prácticamente lo mismo, transparencia y pegada, tanto para la mezcla como para el mastering. El L3 lo enfoca más para mastering, luego veréis por qué. Antes de eso quiero presentaros otro canal de YouTube de un amigo de la Academia de Produce Like a Pro. Él es Peter Swosz de Perfect Sounds Unleashed. Echad un ojo a su canal. Hi, my name is Peter. I am from Perfect Sounds Unleashed. Welcome to my YouTube channel. In this YouTube channel you will find videos about me mixing and I am going to put up videos about you. You as an individual musician and how you can prepare yourself before you go into a recording studio. And of course, with your whole band. I hope to see you around and for you to do so, please hit the notification, a bell and subscribe to my channel so I can give you an update on when there's a new video coming out. See you around. Bien, aquí estamos con una sesión de WaveLab con los plugins preparados. Para esta comparativa vamos a usar mi mezcla del cover de Layla de la Academia de Produce Like a Pro. En la descripción del video encontraréis el link y más información. Vamos a empezar por una vista rápida de los plugins. Tenemos dos versiones del L1, el limiter y el ultramaximizer. La versión limiter es bastante más sencilla. No tiene controles de input ni sección de differing. Para la comparativa usaremos la versión más completa para hacerlo más real. Tenemos controles de input, threshold, la salida, el release, el botón del auto-release y la sección del differing. Vamos al L2 que solo tiene una versión. Tenemos el threshold, la salida, el release, auto-release y la sección del differing. Vamos al L3 que tiene cuatro versiones. El ultramaximizer, este de aquí, con controles de threshold, salida, el release y el differing. Hasta aquí, como los dos anteriores, pero vemos que tiene una sección de perfiles aquí arriba en la que podemos variar el tono o el color de la señal. Aquí tenemos la gran diferencia con respecto a los anteriores. El multi-maximizer es lo mismo pero multibanda, con crossovers de fase lineal para conseguir la mayor transparencia posible si queremos. Este ya no tiene nada que ver con los otros. Lo veo más adecuado para mastering cuando queremos probar diferentes respuestas o para solucionar posibles problemas. Después tenemos las versiones de baja latencia que vienen sin los crossovers de fase lineal. Para la comparativa usaremos las versiones ultramaximizer. Todas irán con la misma configuración, primero para que comprima un par de db y luego algo más para enfacitar las diferencias. Usaremos el auto-release y sin differing. Para ver el auto-release del L3 tenemos que irnos a esta sección de perfiles y seleccionamos white band ARC. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¿Qué os parece? Cuando limitamos solo un par de bebés la diferencia es muy sutil. Pero si lo forzamos más sí que se nota bastante. El L1 es un poco más cálido, el L2 se nota un poco más transparente y el L3 es más brillante. Pero nos ofrece muchas más posibilidades con los diferentes perfiles. Yo uso el L1 Limiter para el Boost de batería porque es muy simple y rápido de utilizar. El L2 para el Boost Master y el L3 para Mastering, por eso de las diferentes opciones que nos ofrece. Siempre limitando como máximo dos o tres bebés. Si tuviera que elegir uno de los tres, creo que me quedaría con el L2 por su transparencia y por lo sencillo que es de utilizar. Para limitar un par de bebés la verdad es que no necesito más. Descargaos los audios y comentad vosotros mismos qué os parece. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!